Te quiero, pero no, te llevaste la flor y me dejas de comer Te quiero, pero no, te quedaste la flor y me dejas de comer Me dejas de comer, pero no, te quiero, pero te llevaste la flor Que me viste en febrero primero Te quiero, igual Te quiero, te llevaste la cabeza Y me dejaste el sombrero Te quiero, pero te olvidaste abrir En el roclero, pero igual te quiero No me gusta esperar Que me viste en febrero primero Te quiero, igual Te quiero, me dejaste el sombrero Y te llevaste la flor Que me viste en febrero igual Te quiero, me dejaste el vestido Y te llevaste el amor Te vi, te vi, tomándote unos churros en Madrid Que me viste en febrero primero Que me viste en febrero primero Que me viste en febrero igual Te quiero, te llevaste la cabeza Y me dejaste el sombrero primero Te quiero, igual Te quiero, igual